Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de Boudica. Ella fue reina de los Cicenos y lideró un enorme ejército para hacer frente al imperio romano cuando estos estaban invadiendo Britania. Esta biografía es analizada por petición de Gael Narro, Isix Anel, Itzel Velázquez, Aleja Bluet y Saguira Kitty. Se cree que Boudica nació alrededor del año 30 d.C. en Britania, actualmente Inglaterra, aunque ella nacería dentro de la tribu de los Cicenos. Aquellos territorios se conocen hoy en día como el condado Norfolk. Se desconoce quiénes eran sus progenitores, pero se sabe que ella era descendiente de una familia poderosa y muy bien posicionada dentro de dicha tribu. No se sabe apenas nada de su infancia, pero se la describe como una mujer alta, hermosa, muy inteligente, con madera de líder, de hermosa mirada, a la vez de ser una mujer feroz, salvaje y decidida. Le gustaba vestir con prendas vistosas y decorar su cuello con elegantes collares dorados. También era poseedora de una frondosa melena pelirroja que le llegaba hasta las rodillas. Se cree que cuando tenía aproximadamente unos 18 años de edad, fue entregada en matrimonio al rey de los Cicenos, el cual se llamaba Prasutagus. El matrimonio fue muy bien avenido y de esta unión nacerían dos hijas. Al principio, los Cicenos no fueron invadidos por los romanos. Estos habían ido conquistando distintas tribus de Britania, pero aún así el matrimonio mostró cierta preocupación sobre el futuro de su pueblo. Ellos no habían conseguido tener hijos varones, algo que no era realmente importante para los celtas, ya que ellos creían que tanto el hombre como la mujer podían reinar por igual, pero en cambio los romanos pensaban que las mujeres no podían gobernar, considerándolas demasiado débiles para ello. Así que el matrimonio creyó que sus hijas podrían tener problemas con los romanos si éstos conseguían llegar hasta la tribu de los Cicenos. Mientras que las otras tribus de Britania iban siendo conquistadas por los romanos y tenían numerosos conflictos con éstos, los Cicenos vivieron en cierta tranquilidad. No se sabe exactamente cuándo falleció el marido de Boudicca, pero se cree que Prasutagus tuvo una vida larga, aunque algunos apuntan a que fue envenenado o que habría fallecido de alguna enfermedad de la época. Él había dejado bajo testamento que sus herederas eran las dos hijas nacidas de su matrimonio con Boudicca, convirtiéndose entonces ellas en las nuevas reinas de los Cicenos. Cuando la noticia de la muerte de Prasutagus llegó hasta los romanos, estos incluyeron en su testamento al emperador romano y automáticamente los dominios de los Cicenos empezaron a formar parte del emperio romano, quedando aquella tribu conquistada sin levantar las armas. Los romanos no aceptaban que las hijas de Prasutagus fueran las reinas de aquellas tierras y las consideraron gobernantes no válidas, ya que según ellos, esos territorios sólo podían ser heredados por un hombre y a falta de un hijo varón, el emperador romano se convertía en el único dueño de aquellas tierras. Las tropas romanas avanzaron hacia los Cicenos y a su llegada quemaron las casas, violaron a las mujeres y sometieron al pueblo, convirtiéndolos en esclavos, dando igual su posición social. Las hijas de Boudica fueron violadas por turnos y por muchos soldados, mientras que la reina fue obligada a verlo. Después, a la familia se les arrebató cualquier objeto de valor o riqueza, además de quitarles cualquier posición de poder, convirtiéndolas también en simples esclavas. Después, Boudica fue desnudada, humillada y azotada ante su pueblo. Esto provocó un profundo odio en la reina hacia los romanos. Poco después, el general Cayo Suetonio Paulino, que era quien había liderado aquellas tropas romanas que habían arrasado con la tribu de los Cicenos, planeaba nuevas conquistas, bajando la guardia con aquel pueblo completamente destrozado. Esto sirvió para que los supervivientes pudieran iniciar diferentes conspiraciones contra los romanos y nombraron a Boudica como la líder de aquellos levantamientos que estaban empezando a gestarse. La reina quería vengar las violaciones de sus hijas y la humillación a la que había sido sometida ante el pueblo. Boudica levantaría las armas y llamó ante ella a todas las tribus que habían sido sometidas por los romanos. Estos no tardaron en acudir a su llamada y se unieron a la reina en aquella lucha por la libertad. En el año 60 d.C., Boudica y su ejército viajaron hacia el sur de Britania y a su paso por algunas poblaciones, muchos britanos se unieron a su causa. Se cree que a ellas se unieron más de 200.000 personas, entre estos hombres, niños, ancianos y mujeres que buscaban la libertad y querían vengar a sus seres queridos que habían sido asesinados por los soldados romanos. El ejército de la reina consiguió destruir algunas ciudades que se habían convertido en colonias romanas, masacrando a todo aquel del bando enemigo que se cruzara en su camino. El éxito de aquellos ataques no tardaron en llegar a los altos cargos romanos y estos enseguida reorganizaron sus tropas para prepararse para una posible batalla contra las tribus de Britania, ya que estos estaban sedientos de sangre y de venganza. Ante el ejército romano se colocó al general Cayo Suetonio Paulino, aquel que había dirigido la conquista de los sicenos. Se sabe que Boudica utilizó varios métodos de adivinación para saber hacia dónde ir con su ejército, además de distintos ritos celtas para invocar a la diosa Andrade, para que ésta los pudiera proteger y los guiase durante la dura batalla que se avecinaba. El ejército de la reina consiguió cosechar bastantes victorias ante sus ataques a las colonias romanas. Su método de ataque consistía en realizar emboscadas a los soldados romanos, masacrándolos sin piedad. Esto provocó que el general Quinto Petilio Cereal tuviera que huir al ser derrotada a sus tropas, huyendo hacia la Galia, aunque años más tarde se convertiría en el gobernador de Britania. El ejército de la reina llegó hasta la ciudad romana de Londinium, actualmente en Londres, quemando las casas y asesinando a sus habitantes, provocando un gran daño a los romanos, ya que esta ciudad era de las más importantes del imperio romano en Britania, perdiendo muchas vidas humanas, víveres y bienes. Después, volvería a hacer lo mismo con las colonias romanas más importantes para el imperio, aunque en sus últimos ataques, Boudica perdería una par de sus soldados debido a la resistencia romana. Unas semanas después, el ejército de Boudica y el de su enemigo el general Cayo Suetonio Paulino se enfrentaron cerca a la raza ciudad de Londinium. Este conflicto se llamó la batalla de Watlin-States. El ejército de la reina era mucho mayor que el romano, muchas tribus o personas que buscaban la libertad se habían unido a ella, llegando a formar un gran ejército, pero estos no tenían apenas formación en combate, solo tenían arrojo, valentía y sed de sangre. Además, sus armas eran mucho más débiles y básicas que las romanas, por no hablar que ellos no llevaban ningún tipo de armadura, dejando el cuerpo completamente expuesto a un enemigo muy experimentado en el combate. El ejército romano era mucho más pequeño, pero estos habían sido formados en combate y además contaban con una gran estrategia militar. Los soldados romanos eran hombres jóvenes, fuertes y atléticos, mientras que las tropas celtas eran un conjunto de hombres de todas las edades, sin tener un físico apropiado para el combate. Entre sus filas se podían encontrar desde niños que apenas podían levantar una espada, ancianos que difícilmente podrían aguantar el ritmo de la batalla. Al alba, el ejército romano tomó posiciones, preparando sus filas y se armaron con escudos y espadas, aunque ellos ya sabían que iban a ganar aquella batalla, al ver que el ejército enemigo se estaba empezando a preparar mucho después que ellos, y entre sus filas se podían apreciar niños y ancianos. Boudica fue la que dio el primer paso, tras lanzar un sonoro grito a sus hombres para que iniciara la batalla, ellos correrían hacia los soldados romanos, pero estos lanzarían centenares de flechas que impactaron contra las primeras filas de los britanos. Estas muertes causaron un gran desconcierto entre ellos y los que quedaron vivos decidieron retroceder. Boudica observó como las primeras filas de su numeroso ejército habían sido masacrados por las flechas enemigas y los pocos que permanecían con vida habían retrocedido mientras que el ejército romano había empezado a avanzar hacia ellos. La reina lanzaría otro grito y de nuevo sus soldados iniciaron otra carga contra el enemigo, pero estos duraron muy poco en el campo de batalla. El experimentado ejército romano masacró rápidamente a los britanos. Las tropas de la reina, que aún no habían entrado en combate, entraron en pánico y decidieron abandonar de inmediato la batalla. En la huida muchos fallecieron al ser pisoteados por sus compañeros de lucha. Se cree que en aquella batalla fallecieron alrededor de 80.000 personas. Entre los heridos se encontraban hombres, niños, mujeres y ancianos, pero estos fueron rematados sin compasión por los soldados romanos. Después, algunos fueron enviados con sus caballos a perseguir a aquellos que habían huido para así darles muerte. Sobre el destino de Boudica hay diferentes teorías. Algunos creen que murió luchando en la batalla, otros sostienen la idea de que cuando sus soldados empezaron a huir, ella ingirió un potente veneno para morir antes de ser capturada o asesinada por los romanos. En cambio, otros creen que fue apresada por el bando enemigo y que murió en una prisión debido a alguna enfermedad o por el continuo maltrato físico o las malas condiciones de su celda. Se desconoce donde descansan los restos de Boudica. Se cree que su cadáver fue ocultado o enterrado en un lugar no identificado. Se sabe que se realizaron diferentes ritos funerarios para honrar su figura, tanto por parte de los britanos como por los romanos, que la reconocieron como una gran combatiente. Su leyenda ha perdurado por los siglos, siendo conocida como una reina guerrera. Se han realizado numerosos documentales, películas, videojuegos o novelas donde aparece Boudica, ya sea como protagonista o como personaje secundario. Boudica fue una completa guerrera. Ella solo quería vengar a sus hijas y a su pueblo. Odio con toda su alma a aquellos romanos que le habían deshozado su vida y habían acabado con el mundo que ella había conocido durante gran parte de su existencia. Así que no dudó en reunir a todo aquel que quisiera la libertad para los britanos. Muchos apoyaron su causa y realmente creían que aquella reina los libraría del imperio romano, pero su falta de preparación y recursos ocasionaron una gran derrota. Aún así, ella fue valorada y reconocida por los romanos como una digna rival y una verdadera reina guerrera. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Boudica. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedísis que hicieran un vídeo sobre ella también. Al inicio del vídeo tan solo he mencionado a cinco personas para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Ahora mencionaré a los demás. Esta biografía es realizada por petición de Connie Barron, Mila Celtic, Sonia Manago, Mirurgia Cano y Guillermo Francisco. También quisiera saludar a Félix Droguet y felicitar por su cumpleaños a Marc Rubio, Pamela Lara y a José Manuel. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!